Cambiamos tema y es que un conductor lamentablemente perdió la vida después de que el automóvil en el que viajaba y conducía se salió de la carretera, ahí lo tienen, cayó en un estanque de retención durante esta madrugada. Funcionarios de Audora indicaron que fueron notificados de la situación alrededor de la una de esta madrugada sobre el automóvil que entró en un estanque de retención en Yola Road en Adam Court Grove. Cinco agentes se metieron en el agua, incluso helada por cierto, para intentar rescatar al conductor que era el único ocupante del coche. El conductor logró ser transportado a un hospital donde lamentablemente fue declarado muerto. La víctima permanece sin ser identificada de manera oficial y el hecho está bajo investigación.